Si cuentas con un negocio o proyecto y tienes una página en Facebook, es posible que en el último tiempo hayas notado que la visibilidad de tu página ha disminuido. Y es que, con los constantes cambios de algoritmo, esta red social empuja cada vez más a que publicites de forma paga en ella para obtener a cambio esos preciados seguidores. Sin embargo, existen una serie de técnicas para utilizar Facebook a nuestro favor de forma eficaz. No son fórmulas mágicas, pero te ayudarán a aumentar tu exposición y a la larga conseguir más audiencia. Te las contamos a continuación. Completa todos los apartados y datos de información de la página. Es fundamental que tu página esté completa con todos los campos relativos a la información como la biografía, tu actividad, horario de atención al cliente, ubicación, etc. Mientras más sepa Facebook de ti, mejor te tratará. Fidelizar a la audiencia. Si ya tienes cierta cantidad de seguidores, es importante que los mantengas. Para esto debes animarlos a que hagan clic sobre el botón seguir primero, que es una de las opciones que nos da la plataforma a la hora de seguir páginas. Al hacer que seleccionen esta opción, te garantizarás que tus seguidores vean tus publicaciones más recientes en la parte superior de su feed, es decir, tendrás prioridad por sobre otras páginas. Ofrece contenido de alta calidad y videos. Parece una obviedad, pero el contenido de calidad es fundamental a la hora de conseguir que Facebook nos visibilice. Actualmente el nuevo algoritmo apuesta por aumentar el número de videos y por integrar Facebook Live a tu estrategia de contenidos. Esto es por el simple motivo de que hace que el visitante se quede más tiempo en la red social y eso es a lo que apunta a Facebook. Publica en grupos. Esta estrategia funciona muy bien para conseguir nuevos seguidores en especial. Únete a grupos afines a tu sector y publica en ellos. Ten cuidado, no lo hagas más de una o dos veces por día porque podrían bloquearte por hacer spam. Es algo un trabajo minucioso y que lleva dedicación, pero da muy buenos resultados. Crea una conversación y manténla. No utilices tu página de Facebook solo como emisora de información, sino invita a tus seguidores a participar en tus publicaciones haciendo que dejen comentarios. Esto lo podrás lograr realizando pequeñas preguntas al final del post relacionado a lo que publicaste. Y luego, no olvides contestar esos comentarios para mantener la conversación con tus seguidores. Un me gusta no alcanzará, deberás invertir el tiempo en contestar a cada comentario para que así la publicación siga siendo relevante para el algoritmo de Facebook y entonces la visibilice por más tiempo. Usa el formato y tamaño de imágenes adecuadas. Varios estudios han concluido que Facebook está favoreciendo el alcance a aquellas publicaciones que contienen fotos o imágenes con las dimensiones exactas recomendadas por la red social. Además, se ven más atractivas para el visitante así que es útil tenerlo en cuenta al momento de publicar. Aquí te dejamos un post sobre el formato actualizado que debes utilizar para cada sección de Facebook. Crea un grupo indexado a tu página. Hace no tanto Facebook agregó la herramienta de crear un grupo desde nuestra propia página. Aquí podrás hacer que tus seguidores interactúen entre ellos, ofrecer descuentos especiales, entre varias cosas que harán que puedas convertirlo en una comunidad consolidada. Si esto resulta, el tráfico que conseguirás de esta conexión entre página y grupo será enorme. Esperamos haberte ayudado con estos tips. Si necesitas ayuda profesional, no dudes en contactarte con nosotros y consultar por nuestros servicios de manejo de redes sociales. Gracias por ver el video.